Este domingo, en esta semana, el régimen castiga con despidos masivos a médicos y trabajadores del sistema de salud. La señora directora me expresó que la causal del despido era política, sin ninguna argumentación más. Se debía atender a todas las personas, igual fueran de cualquier ideología política. Y atendimos a los nicaragüenses, de un bando y del otro. Los profesionales más capacitados del sistema de salud pública son expulsados por cumplir con su deber. En su mayoría son gente humilde que va a quedar sin este tipo de atención. La nueva derrota de Ortega en la OEA, que significa la aprobación de un grupo de trabajo para acompañar al diálogo nacional. ¿Qué efecto ha tenido la campaña mediática de Ortega en medios internacionales? Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñennos el domingo, a las 8 de la noche, por Canal 12. Acompáñennos el domingo. Acompáñennos el domingo. Acompáñennos el domingo, a la club de Ortega en medios unbelievableizadas y con neve Hepà et robi. Acompáñennos el domingo, a la Rajoy en medios internacionales, por Accesse que me ha dado hablar a sugerencial.